El ataque de un tiburón similar a este, un marrajo, estuvo a punto de costarle la vida a Ramón. Tuve suerte de que no me ha cogido bien, gracias a los manguitos que tenía puesto y el nique. Si me llega a agarrar y a atarar la boca, me come el brazo. El escualo de metro y medio se resistía en cubierta a ser capturado. Este balinero de 50 años luchó con todas sus fuerzas para deshacerse de sus cauces. Tenía miedo que me había pillado alguna vena porque sangraba mucho. Estuvo a punto de desangrarse si no llega a ser por la rápida reacción de su compañero del gureleire. Le quedaba la mano toda blanca y dije afloje el torniquete, seguí poniendo hasta que corté la hemorragia. Fue un despiste que pudo salir muy caro. Cuidado siempre tenemos, pasa que son tiburones. Y es que los tiburones no suelen atacar al hombre, pero cuando lo hacen, la lucha es a muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!